Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo estas abejitas. Tienen una altura de 5 centímetros aproximadamente. Están tejidos con el asa. Mezclé las marcas de La Abuelita y Sinfonía porque tienen el mismo grosor. Utilicé amarillo, negro, blanco y para las mejillas un poquito de rosa bebé de la marca La Abuelita. En los ojitos le puse unas piedritas que son para hacer pulseras porque no tenía pequeños. Pero si ustedes lo tienen, pues eligen cuál es el que le quieren poner. Necesitamos una aguja lanera y una aguja para bordar porque con esa le vamos a colocar los ojos y la boquita. Y la aguja lanera es para unir las piezas. El gancho que utilicé es del número 2, pero recuerden que dependiendo del hilo que ustedes usen es el gancho que tienen que utilizar. Espero que les guste este video. Si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que les avise cada que suba un nuevo video. Tomamos el color amarillo y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo voy a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar y la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La vuelta 3 podemos marcar el comienzo de cada vuelta. Voy a hacer la vuelta 3 con un punto y un aumento. Continuamos así hasta tener un total de 18 puntos. Y hacemos la vuelta 4 y 5 con un punto en cada punto de los 18 que tenemos. La vuelta número 6. Tomamos nuestro color negro y vamos a hacer el cambio de color. Voy 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 a hacer el cambio de color. No corté la hebra amarilla porque la voy a seguir ocupando, entonces ahí la dejamos. Terminada nuestra vuelta, vamos a tomar el color amarillo. Y hacemos cambio de color. En esta vuelta, la 7, tejemos un punto en cada punto de los 18 que tenemos. La vuelta 8, cambiamos al color negro, tejemos un punto en cada punto. Y la vuelta 9, cambiamos a amarillo. La vuelta 10, cambiamos a negro. Ya que tenemos hasta la vuelta 10, una pieza así nos va a quedar. En la vuelta 11, vamos a hacer un punto. Y una disminución. Por el color negro casi no se va a ver. Un punto. Disminución. Así continuamos. Y le colocamos relleno. Finalizando nuestra vuelta tendremos un total de 12 puntos. En la vuelta 12, vamos a repetirlo de un punto y una disminución. Recuerden que ya le colocamos relleno en esta parte porque se va a estar cerrando más y será más complicado colocárselo después. Así continuamos y al finalizar, vamos a cerrar nuestra vuelta con disminuciones, una en cada punto. Hacemos una cadena y cortamos nuestra hebra. Vamos a cerrar esta parte con una aguja ganera. No se ve en el video, pero vamos a estar tomando uno de los puntos, uno de los lados de cada punto. Ya que tengamos los cuatro dentro del hilo, vamos a jalar. Y pasamos por el centro nuestro hilo. Le podemos jalar poquito, pero yo quiero que quede con esta forma del piquito. Y ya perdemos nuestro hilo. Para los ojitos, voy a colocarle estas piedritas que son como para hacer pulseras. Se las voy a poner en la vuelta. Donde está el anillo mágico. En la vuelta número 2, con tres puntos de separación, una aguja y una hebra más delgada. Con lo que me sobre de la misma hebra, voy a pasarlo para el centro. Y le voy a bordar una boquita. Será como una tipo C. Va a salirlo por el centro. Y voy a perder lo que me sobra de hilo. Algo así. Con un poco de rosa. Vamos a pasar aquí abajo de los ojitos. Así y de este lado. Vamos a subir acá. así y lo que nos sobra de hilo lo perdemos por último vamos a hacer las alitas con el color blanco comenzamos con un anillo mágico dentro del anillo voy a tejer tres puntos bajos 1 2 tomamos la sal y hacemos tres medias varetas 1 2 y tres puntos bajos 1 2 cerramos nuestro anillo tenemos un total de nueve puntos hacemos un deslizado una cadena y cortamos tejemos otra pieza igual con una aguja se las voy a colocar aquí en el centro entre la vuelta 7 más o menos 7 en la vuelta 7 y 8 tratando de que queden centradas y así es como nos queda terminada espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo